Bienvenidos a Meteo Windy, con este vídeo queremos hacer una actualización de la tormenta tropical Gamma debido a que el Centro Nacional de Huracanes ha actualizado el aviso que ha dado con relación a esta tormenta tropical y ha sido llamativo porque fijaros que ahora mismo si observáis cuando nosotros seguimos las tormentas tropicales desde windy.com daros cuenta en estos momentos la tormenta tropical Gamma los vientos que tiene son de 113 kilómetros por hora es decir unas 70 millas con 980 hectopascales y esto qué quiere decir pues que está a 5 kilómetros de poder incluso llegar a ser un huracán de categoría 1 es por eso que el Centro Nacional de Huracanes mirad el aviso que ha dado vais a ver como aquí ha dado ya aviso de huracán en esta zona en esta zona del noreste de la península de Yucatán es decir en el estado de Quintana Roo en la parte del litoral norte que da al Golfo de perdón al Caribe e incluso ellos mismos han dicho vais a ver ahora también el mensaje que han dado y por eso hemos puesto este título a este a este vídeo Gamma está muy cerca de intensidad de huracán y podría continuar cerca con intensidad de huracán cuando el centro se mueva tierra adentro sobre la península de Yucatán más tarde en el día y dice que bueno se ha dado un aviso de huracán para los sectores de la costa del este de la península de Yucatán y por supuesto hay condiciones de tormenta tropical que ya están ocurriendo en toda esta zona de todas las maneras como veis aunque ellos han dado aviso de huracán en esta zona es normal si los vientos son de 118 kilómetros por hora sostenidos tened en cuenta que las rachas serán mucho más fuertes y por lo tanto son vientos huracanados los que se pueden recibir en toda esta zona pero sin embargo no creen que vaya a transformarse en un huracán porque ahora mismo ya está entrando dentro de Yucatán y por lo tanto todo indica que por lo menos más intensidad no va a conseguir porque está en tierra es verdad que cuando luego pase al golfo de méxico tampoco parece ser que se vaya a intensificar sino que va a continuar como tormenta tropical y va a seguir afectando como estáis viendo a toda la zona del sureste de méxico así que esta es la situación y esta es la novedad de esta actualización que tanto en windy.com tenemos como al mismo tiempo en el centro nacional de huracanes y queremos mostraros un poquito lo que puede esto pues seguir suponiendo para toda la zona de sobre todo el sureste de méxico y también si eso podemos hablar un poquito de esta otra que ya nos estáis preguntando algunos de vosotros por ella la 92 l que la tenemos aquí pero mirad quisiera mencionaros que algunos de vosotros y sobre todo agradeceros mucho los comentarios que estáis haciendo en nuestro canal nos estabais comentando que algunos estáis viviendo muy de cerca lo que está pasando con esta tormenta tropical gamma algunos nos habéis dicho que jamás habéis visto llover tanto en la península de Yucatán como como está lloviendo ahora otros nos habéis dicho que estáis viendo como hay árboles caídos una de vosotras nos ha dicho que vive en la zona de en esta población Cozumel y nos habéis y nos has comentado que habían caído 244 litros de agua en 24 horas es decir que eso es una barbaridad y 24 horas recibir esa cantidad de lluvia y notamos que desde que hizo esta esta persona este comentario pues ya han pasado unas cuantas horas más y seguro que por supuesto aquí vemos cómo ha seguido lloviendo durante todo el día durante todo el día en toda esta zona si paramos ahora mismo el mapa del canal infrarrojo veréis dónde está situada ahora mismo la tormenta tropical gamma ahí la tenéis claro esto indica que al estar en tierra probablemente no se intensifique pero claro los vientos en toda esta zona por supuesto son vientos racheados que pueden llegar a ser vientos huracanados qué podemos esperar para las próximas jornadas bueno no hay mucho cambio con relación a la que ya os dijimos en esta mañana toda la zona de cuba la zona del sur de cuba sobre todo el suroeste y la zona del oeste de cuba también tiene que tener mucho cuidado porque se ve claramente que recordad los lados derechos en los lados derechos de las tormentas siempre son los más peligrosos por supuesto la zona central por donde pasa por donde pasa el huracán o la tormenta es donde también se producen muchas precipitaciones pero los lados derechos como estáis viendo como esta tormenta se traslada en esta en esta dirección su lado derecho es este por lo tanto toda esta zona en la que también la zona del oeste de cuba está recibiendo abundantes precipitaciones y eso hay que tenerlo en cuenta siempre recordad el lado derecho que podemos esperar para los próximos días bueno como os he dicho no es que haya mucho cambio con relación a lo que hemos dicho en el vídeo de esta mañana aquí veis los vientos no nos dice aquí a nosotros windy que los vientos lleguen a ser tan fuertes es decir windy lo pone más suave de lo que parece ser que está siendo ahora mismo la tormenta tropical pero veis que nos indica que para los próximos días toda esta zona una vez más va a recibir muchísimos vientos y muchísimas precipitaciones también quería comentaros que para mañana domingo parece que va a haber como una especie de descanso mirad vais a verlo ahora mismo está en la situación actual pero veis como para mañana domingo fijaros cómo cambian los colores veis se pone verde y es porque los vientos no van a ser tan fuertes al entrar dentro de yucatán pues ya la tormenta no va a tener esos vientos tan intensos por supuesto seguirá en toda la zona del litoral y todo lo que sea la zona más a la derecha de la tormenta recibiendo vientos fuertes y luego una vez que ya vuelva otra vez a salir pero claro que va a salir muy lentamente porque veis que va a tardar dos días prácticamente en salir al golfo de méxico de nuevo otra vez los vientos como estáis viendo aquí se intensificarán en toda la zona de campeche tabasco el estado de veracruz incluso en oaxaca y esto por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta porque como veis los vientos pueden llegar a ser incluso más intensos que los que hoy mismo se están viendo en la zona de quintana roo así que esto hay que tenerlo muy en cuenta para los próximos días en cuanto a la acumulación de lluvia no cambia nada el pronóstico verás veréis que si ponemos la acumulación de lluvia para las próximas 24 horas todo sigue exactamente igual aquí por ejemplo nos decía el modelo que veis cantidades de alrededor de 200 litros que es lo que nos decía esta persona que visita nuestro canal más de 240 litros se han recibido ya y como veis a partir de los próximos días todo esto se va a intensificar por ejemplo en toda esta zona se intensificarán las lluvias y si ponemos cinco días veréis que toda la zona de del estado sobre todo de tabasco y parte del estado de campeche o ajaca también podrá recibir muchas muchas precipitaciones si los pronósticos se cumplen con relación a la trayectoria de la tormenta que sería suroeste es decir hacia esta zona así que por lo tanto muy mucho mucho cuidado y muchas gracias sobre todo a todos aquellos que nos estáis dando aviso no de como eso os he dicho árboles caídos precipitaciones abundantes en fin esto es lo que ahora mismo desgraciadamente está pasando algunos de vosotros nos preguntáis por la 92 l que es esta otra que tenemos aquí bueno pues mirad podemos deciros ya que la 92 l vamos a ver cuál va a ser su trayectoria mirad ahora mismo está situada en esta zona justo al norte de venezuela la parte más noroccidental de venezuela al sur de la república dominicana y todo indica que para los próximos días lo vais a ver aquí se va a intensificar probablemente un poquito más estará dejando precipitaciones sobre todo en el sur de haití y en el sur de la república dominicana también en el sur de la isla de cuba y luego veis cómo se va a intensificar un poquito más a medida que vaya llegando a cuba y luego después cuando llegue al golfo de méxico todo indica que probablemente va a ser depresión tropical ya veremos a ver si llega a ser tormenta tropical pero de momento parece que puede llegar a ser otra vez tormenta tropical y tendría una trayectoria no exactamente igual es decir no entraría por aquí sino que parece ser que ahora mismo los modelos indican que llegaría a entrar por la zona como veis occidental de la isla de cuba ya veremos más adelante porque esto es un pronóstico ya a más largo plazo que es lo que podría pasar pero como veis la los próximos cuatro o cinco días se presentan muy complicados en toda la zona de también de las antillas mayores y sobre todo sobre todo en el sureste de méxico algunos de vosotros me decís oye y en mi país o en el centro del estado de por ejemplo de ciudad de méxico o en nicaragua o en honduras o en belice qué va a pasar bueno no podemos estar dando previsiones para todos los países porque evidentemente estaríamos aquí mucho tiempo pero lo que sí que quiero deciros es que si no decimos nada acerca de vuestro país es porque probablemente no vaya a afectar fijaros por ejemplo belice belice prácticamente no se esperan precipitaciones y eso que tiene la tormenta pues encima podríamos decir pero como no es el lado derecho sino que es el lado izquierdo de la tormenta belice prácticamente va a sufrir pocas consecuencias de esta tormenta tropical mientras que el lado derecho como veis es siempre los lados más peligrosos y son los que tenemos que tener muy pendientes de estas de estas tormentas tropicales es el lado derecho teniendo en cuenta la perpendicular de la dirección que sigue es decir si la tormenta va en esta dirección pues su lado derecho está aquí si la tormenta fuera en esta dirección su lado derecho estaría aquí luego por lo tanto eso siempre lo tenéis que tener en cuenta y esperemos que con estos vídeos podáis tener la información necesaria para que podáis saber en todo momento cómo actuar así que muchas gracias a todos por vuestros comentarios por seguirnos en Meteo Windy cuidaros mucho seguir los consejos y las advertencias de las autoridades y sobre todo protegeros como siempre gracias por seguirnos y hasta otro vídeo